¿Sabes qué calor para volver en bici ahora? Bueno, esta es la última semana de febrero Karen se fue a trabajar a lo de una amiga Hoy tengo la última clase del grupo de los martes del curso de verano Antes toqué pasar por Leonidas, que es mi... ¿Cómo decirlo de alguna manera? No es un dermatólogo, pero es como alguien que... Es un bioquímico que me da cremas para el problema en la piel que tengo Que a veces, viste, se me pone rojo acá y acá Bueno, voy a ese y me da unas cremas y me lo pongo y se me pasa Hoy de la mañana me fui a hacer kinesiología en la muñeca Porque tengo tendinitis por editar Es muy aburrido porque donde estoy no tengo nada de señal ¡Nada! ¡Nada de señal! Entonces no puedo hacer nada con el teléfono Entonces estar ahí sentado mirando a un señor como le pasan... No sé... ¡Magneto! Es muy rara la kinesiología Me pone la mano adentro de un coso circular Que dicen que me tira algo, no me tira nada, no sé Hace cuatro veces que voy y no veo muchas mejoras Así que también empiezan las inscripciones a los cursos anuales del teatro creativo Entonces tengo que estar todo el día con la compu Que también está Karen y me ayuda un montón Además también estoy con toda la situación de ver si alquilamos el estudio nuevo o no Entonces es como que esta semana mi cabeza está un poquitito revolucionada Pero es un gran año Nos tomamos un café en verano Para cagarnos un poco más de calor Pero... Christian de Fuckin' The Shit Es un youtuber que hace jodas telefónicas Me está contando que se fue a Miami Que es su lugar en el mundo Que quiere vivir ahí Muchas gracias por mandar este mensaje En mi casa tengo un cuadro de Miami Que ahora le voy a mandar una foto y te la voy a mandar, boludo Ahí está Es un pibe de 18, 19 años Que estamos pensando ahora hacer un video juntos Él es fanático de Tangaranga Y acá también estoy hablando con Gaby Sosa Que es otro youtuber que ya conocen Que hizo de mi hijo en Merakio Papá Y estamos viendo qué vamos a hacer Exactamente mi querido amigo Merakio Más que nada porque nos lo pidieron mucho Bueno me voy a poner los lentes que me tengo que ir Pero como Merakio ¿Vos vas a tener los lentes de puesto? No, los lentes de contacto Porque no veo nada Eso es un mal chiste Está todo bien Para ir al estudio tengo todo un camino de biciciendas hermoso Que se cruza casi toda la ciudad Lo que está atrás mío es el Parque La Cera Hace mucho tiempo Hace 50 años Era una cárcel Ahora es una plaza recontra paqueta Yo creo que te volvés verdadero dueño de tu bici Cuando andás sin manos Voy a lo de Fabria ¿A buscar algo? ¿No enteras de uno? Sí Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué es eso? Te corté conmigo 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 Hunter es mi amigo Ustedes ya lo conocen Actúa en muchos de mis videos Rosácea es lo que tengo en la piel Nada me lo cura Solamente las cremas de este hombre A las 6 tengo una entrevista con una chica Que pidió una entrevista para las clases Así que tengo que llegar Cuanto antes Tengo que cambiarme ya Esta es la mejor inversión que hice Agua fría Agua caliente Noticia de último minuto Parecería ser Que tengo estudio de nuevo Quedaría En callón de corrientes Me propuse estar 15 días Sin tomar Ni alcohol Ni comer harinas No es que tomo alcohol Soy un alcohólico y tengo problemas Pero desde octubre del año pasado Que es verano Y nada Te tomas una birra con un amigo todos los días Ese es el problema Todos los días hay un programa Todos los días hay algo para hacer Soy muy sociable ¿Qué querés que te diga? Y el problema es que vos te tenés que recontra preparar para eso Si vas a cumpleaños de alguien A la casa de alguien Tenés que llevarte la comida Tenés que pensar en la colación Tenés que pensar que comer a la mañana Que comer a la tarde De repente decís Bueno, me voy a hacer una tostada No, tiene harina Eh... Guau Sí, tostadizas, arroz Tienen gusto a sed Hoy tengo muchas ganas de dar la clase Hoy es el último día del curso de verano De los martes Así que está bueno Porque al final de la clase Hacemos como una mini devolución De lo que fue el curso de verano Eh... Hay novedades del estudio nuevo ¿Vos qué decís entonces, mi amor? ¿Que vamos para adelante? Bueno, es por dos años esta movida Y en dos años veremos Qué otra movida hacemos Y dónde nos deparará la vida Quizás necesitamos un estudio enorme De mil pisos Vamos para adelante con el estudio nuevo Jejeje Es a... Bueno, ¿dónde estás? ¿Estás viniendo? Bueno, un ratito Estoy muy emocionado Y va a costar un montón ¡Qué calor! En Montevideo Llegando a Córdoba ¿Esa es Córdoba? Acá se me ocurren un montón de ideas Es de la calle donde se me ocurre el video del día O el video de la semana Karen me dijo que compre una coca y me olvidé Karen me dijo que compre una coca y me olvidé No llego No llego ¿Cuánto está la coca? 55 ¿Y el agua? 24 ¿Querés llevarte una de litro y medio? ¿Cuándo está la de litro y medio? 44 Es que tengo 35 Ah Me ganó la inflación Es complicado Una vez alguien me dijo Que cuando haces grandes inversiones Te agarras sin plata Esta es una gran inversión No me alcanzó para comprar la coca No me alcanzó para comprar la coca No me alcanzó para comprar la coca